Estamos desarrollando la formación del programa Todos Aprender para los formadores denominada Módulo 2, la cual será después repetida en todas las entidades territoriales del país. Hemos trabajado diferentes temáticas. Una de las temáticas que quiero resaltar es la parte de la planeación. La planeación es la importancia que tiene trabajar con los docentes para resaltar la significación de los aprendizajes. Hemos abordado diferentes temas. Por un lado, trabajamos en los proyectos pedagógicos interdisciplinarios. También trabajamos en la retroalimentación como parte esencial de la evaluación formativa y de la evaluación para el aprendizaje. También hemos trabajado el juego como actividad rectora de la trayectoria inicial. Uno de los focos que estamos viendo en esta formación es que estamos haciendo énfasis en la metodología del programa. Ver, comprender, transformar, recordar y compartir. Esto lo estamos haciendo vivo en las diferentes actividades que están propuestas en los protocolos y obviamente se está haciendo más evidencia y se ve más impacto en los formadores y poder obviamente llegar a los tutores con estas diferentes actividades. Somos tan diversos que es importante recuperar esa identidad y con base en ello poder trascender hacia un aprendizaje de manera efectiva y precisa en nuestros estudiantes. Otro de los desafíos que enfrenta el programa Todos Aprendemos es precisamente la territorialización de la práctica pedagógica en relación con el contexto y con las necesidades propias de los territorios. Además de esto, es fundamental aumentar la presencia de las y los tutores en los establecimientos educativos y seguir fortaleciendo las prácticas de lenguaje y matemáticas en todo el país. ¡Todos Aprenden! Colón Potencia de la Vida